¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias de nuevo al excelentísimo Ayuntamiento de Vera por compartir con nosotros su Semana Santa, tan importante que es para todos los veratenses. Tengo a mi lado a don Gabriel Flores, hermano de la hermandad de Jesús Nazareno. Don Gabriel, muy buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por compartir con nosotros este día tan especial que es para todos ustedes. A ustedes por dar a conocer la Semana Santa de Vera. Muchas gracias. Que por cierto, enhorabuena. Muy bonita, de verdad. Muy bonita. Sí, la verdad es que la Semana Santa de Vera ha cambiado mucho y ha crecido mucho en relativamente poco tiempo. Se nota un cambio, si echamos la vista atrás, hace 20, 25 años, incluso quizá menos, vemos que hay una gran diferencia. Los que lo vemos cada año, en el día a día, podría decirse, podemos apreciarlo menos, pero si se echa la vista atrás de golpe, se nota. Sí, es cierto, porque el canto del ángel fue una de las costumbres que se perdió y se ha vuelto a retomar este año. Sí, el pregón del ángel es una costumbre, era una tradición de esta cofradía de hace mucho tiempo. En la primera hasta que hay escrita de la cofradía, que data de 1805, aunque la cofradía en 1680, ya hay un dato escrito de ella, ya se menciona el pregón del ángel y se habla de que es una tradición centenaria, o sea que el pregón del ángel debe tener en torno a los 300 años, como mínimo, entre los 150 y 300 años. En la década de los 50 se perdió, bueno, pues no lo sé, yo era muy niño, pero me imagino que por aquello de la modernidad y las renovaciones de costumbres, el caso es que se perdió a finales de la década de los 50 y este año se ha vuelto a recuperar, se está tratando de recuperar, en ello estamos y se ha empezado. Acabamos de apreciar la salida del Padre Jesús Nazareno de la Iglesia de la Encarnación, que se dirige ya a Calvario. Sí, ya está puesto sobre su paso a la espera de que desde la limita de San Ramón, que es la sede de la cofradía, pues llegue en primer lugar el lavatorio, una vez que haya pasado la imagen del lavatorio, que es la que abre la procesión, se incorpora la imagen titular, que es la de nuestro Padre Jesús Nazareno, y luego pasará la Santísima Virgen de la Piedad, que es una imagen reciente, pero que ha despertado una devoción tremenda en apenas 20 años que lleva con nosotros. Don Gabriel, ¿cuántos hermanos son en la hermandad? Pues no se lo puedo decir con exactitud, pero creo que está en torno a los 700. ¿Muchos? ¿Sí? Sí, teniendo en cuenta que Vera tiene una población de 15.000 habitantes y que de esos 15.000 hay muchas personas que no están todavía arraigadas en Vera, que han venido a otros lugares, pues el número de habitantes autóctonos se reduce mucho, y 700 cofrades, me parece una cantidad, son algo más, de 700, bastante respetables. Y supongo que como cada hermandad tendrá su historia. Sí, claro, claro, tiene una historia, además, muy amplia, porque además es la hermandad más antigua de Vera, ¿no? La hermandad no se tiene conocimiento de su punto de partida, porque esta hermandad padeció mucho durante la Guerra Civil, sufrió muchos daños, todas las imágenes se quemaron, desaparecieron, todos los enseres, ornamentos, documentación, se quemó todo, solamente se salvaron unos libros que se conservan en el archivo de la cofradía, y que el más antiguo, como le digo, parte de 1805. Y ahí ya se habla de tradiciones, de procesiones, de fundación, que son por dos veces centenarias. El primer dato conocido de la historia de la hermandad parte del 8 de marzo de 1680, cuando un antepasado nuestro, Juan de Aro Gallardo, declara en su testamento que quiere ser enterrado, acompañado de la cofradía de Jesús Nazareno, de la que es hermano. O sea, eso es una prueba evidente de que ese 6 de marzo de 1680 ya estaba fundado a la cofradía. Y hay un dato anterior que no es tan definitorio como este, pero que también nos da un indicio de que ya podría existir. Y es que otro geratense, de apellido extraño, se llamaba Melchor Caluste, dice en 1674 que quiere ser amortajado con una túnica morada de Nazareno que tiene en su casa. Entonces, bueno, pues es posible que la cofradía date de principios del siglo XVII porque siempre las cofradías de Nazarenas han estado muy vinculadas a la orden franciscana. Y no olvidemos que los padres mínimos vinieron a ver a 1605 y que imágenes de la cofradía tuvieron su sede inicial antes de la ermita de San Ramón en este convento de la Vistoria. De hecho, en el altar mayor todavía figura el escudo de la hermandad. Hay un fresco con el escudo de la hermandad y en la ermita de San Ramón se conserva una escultura muy bonita, de hecho sea de paso, de San Francisco de Paula, que estaba en el convento y que fue fundador de la hermandad. Pues habrá que ir a visitar porque esa es una también de las ermitas que tienen su historia, tienen mucha historia guardada dentro de esas paredes. Se entregó a la... bueno, se entregó no, se le dio a la cofradía con la condición de que la reconstruyera porque está levantada sobre un antiguo humilladero o oratorio que pudiera asistir antes y se le dio a la cofradía a cambio de que lo hiciera con cargo a su helario, a su bolsillo, digamos, en 1731. O sea, que es una ermita que tiene su historia. Bueno, ahí estamos viendo a los nazarenos de la hermandad del Padre Jesús que ya acompañan a esa espectacular escultura. Bueno, en realidad los nazarenos que estamos viendo ahora, que aparecen, acompañan a la imagen que acompañan a la del lavatorio, que es la primera que va a pasar, como hemos dicho antes. En primer lugar va la cruz de guía, que es una obra en madera y orfebrería que se hizo en Córdoba y está presidida en el crucero de la cruz por el escudo de la cofradía. Y en primer lugar va a pasar el paso del lavatorio, que es una escultura, es una imagen de un valenciano, Arturo Bayarri Ferriol. Se talló en mil... Vino a vera, se tallaría el año anterior, llegó a vera en 1950. Bueno, como curiosidad voy a decir que cuestó 12.448 pesetas, ¿no? ¡Madre mía! Que se pagaron en dos plazos. Es una imagen entera tallada, con la ropa y todo tallada, no va vestida. Y bueno, es una imagen muy entrañable dentro de la cofradía y a la que se le tiene un gran apego y mucho cariño. Ya me imagino, ya me imagino. Sustituye a una anterior que sí era una imagen, eran dos imágenes para vestir, y que también desaparecieron en la guerra civil. Don Gabriel, ¿cuántos portapasos son los que acompañan al Padre Jesús? Pues, en el trono, en el paso del Padre Jesús, van 65, 64, bueno, no lo sé, en torno a ese número. A ese número. Entre 60 y 65, porque bueno, algún año falla alguno, porque es muy difícil congregar un mismo día. Claro, claro. Pero bueno, digamos que el número oficial de horquillero, o de hombres de trono, son 66. ¿Iba de generación en generación? Comentábamos... Sí, bueno, en este caso, vamos a ver, este trono vino a Vera en 1995, antes iban a ruedas. Antes iban a ruedas. Sí, iban a ruedas. Aunque la imagen cuando vino tenía un grupo de horquilleros propio, y eso sí que se mantuvo una tradición de padres a hijos, hasta que hubo un momento en que, bueno, aquella costumbre fue flaqueando, digamos. Y, entonces, las imágenes se llevaban sobre tronos con guardia. En el año 95, sí, 95, se recuperó esa tradición, pero con un número de horquilleros mucho más numerosos, porque también un trono mucho más pesado, y bueno, y hasta ahora. Sí, estamos viendo que el trono de la hermandad del padre Jesús Nazanero es precioso. Sí, es un trono en madera de pino dorado, me lo hicieron en Granada, y en el frontal y en la trasera, y en cada costado lleva la... en el frontal lleva el escudo de la cofradía, y en los otros tres lados del canasto lleva una imagen de cada una de las imágenes que pertenecen a la cofradía. Son el lavatorio, el mismo, el mismo nazareno, de otro lado, y la Virgen de la Piedad, aunque como el escultor, el tallista, era granadino, por similitud y tal, el hombre tuvo el capricho de representar a la Virgen de la Nuestra de Granada, lo que nos pareció oportuno, y bueno, es una forma también de vincular a una ciudad tan bonita y tan hermosa como Granada. Sí, la verdad que son adécdotas que gusta compartir con todos ustedes, contada por uno de los hermanos de esta congregación. Don Gabriel, cuéntenos algo más de la hermandad. Pues, mire, vamos a ver, la ermita de San Ramón, para mientras, hasta que empiecen a pasar los pasos, podemos levantarnos tiempo atrás. La ermita de San Ramón, en principio, la vocación a la que estaba dedicada era San Sebastián y San Ramón. Por lo que quiera que sea, desapareció el nombre de San Sebastián y quedó como San Ramón solamente. Pero en 1731, que es el momento inicial de la ermita, era San Sebastián. De hecho, las dos calles que confluyen, donde está precisamente la plaza de San Ramón, una calle es San Sebastián y la otra es la calle de San Ramón, que, bueno, en veras popularmente conocida como el barrio de Jesús, precisamente por la imagen de Jesús Nazaret. Entonces, esta ermita se le concedió desde su fundación, en ese año que hemos dicho, la prerrogativa o el privilegio o el derecho, no sé cuál sería la palabra adecuada, de tener un ermitaño. Un ermitaño que ha permanecido, de forma permanente, ha debido de ser hasta mediados del siglo pasado, porque en 1924 se compra una casa en la calle de La Plata a Ness, a la ermita, para que funcionara como casa del ermitaño. Una curiosidad, en los libros de acta, los cuatro ermitaños de los que aparece su nombre se llamaban Bartolomé. Debería de ser una coincidencia, no creo que fuera una condición para aspirar al puestor. Curioso. Sí, no deja de ser curioso. Y el ermitaño, el mayordomo de la confradía, tenía esa prerrogativa de nombrar o cesar en función del cumplimiento, de la destreza con que llevar a cabo el cumplimiento como ermitaño. se ocupaba de limpiar la ermita, de hacer los toques a la llamada, los toques de llamada para los oficios religiosos. Ahora va a llegar, estoy viendo que va a llegar el paso del lavatorio, que, como le hemos dicho, como le he dicho, es una imagen de Arturo Vallarri Ferriol, se encargó en Valencia también. Es una imagen muy bonita. Bueno, una cosa, si le parece antes de que, mientras llega el lavatorio, porque estoy viendo que todavía está la cruz de guía en puertas de la Plaza Mayor, podemos hablar un poco de la subida de Jesús, que es lo que ha sucedido antes de lo que va a ocurrir ahora. Sí, sí. La subida de Jesús también es un acto, bueno, yo le llamo la procesión de vela. Es un acto de la confladía, es un momento de la confladía, casi es un punto álgido. No se conoce su origen porque también debió de desaparecer con esos libros de actas y esa documentación que le he mencionado. Pero sí hay indicios de que, por ejemplo, en ese 1805 que le he dicho y que podría podríamos tomar como punto de partida en cuanto a datos conocidos, pues ya se habla de que en el traslado de la imagen de Jesús a la parroquia desde su ermita no se harán sonar tambores, trompetas ni bocinas. Desconozco lo que eran bocinas, debe de ser un instrumento musical parecido a una corneta o algo así. Y bueno, eso podría ser ya su vida de Jesús, puede ser y debe de ser porque en un acta del siglo pasado, del siglo XX, se habla de la precesión de la subida de Jesús como que es ya dos veces centenaria. Pues señal que la persona que lo escribió debió de conocer los libros de acta y la documentación perdida en la guerra civil para hacer una afirmación de ese tipo. O sea que la subida de Jesús tiene al menos casi, casi, casi tanto como la ermita. Un año tuvimos la curiosidad de contar los hombres que iban. Contamos 1800. Ha dicho usted 1800. contamos 1800 sin contar los niños. ¿Qué me dices? Sí, porque si lo han visto, me imagino que sí, habrán visto que van los niños cogidos de la mano del padre o del abuelo. Sí, sí, sí. Porque además se colocan por familia una tradición también de siempre y bueno, si se quiere conocer a alguien, localizar a alguien es cuestión de buscar la familia porque va al abuelo, al padre, todos los hijos, los nietos, los sobrinos y además se mantiene mucho esa tradición porque hay personas que incluso van en una determinada fila o en la de la derecha o en la de la izquierda. Ya, ya. Y yo por ejemplo vengo siempre en la de la derecha, en la derecha de la imagen y además hay también mucha gente que se incorpora en un mismo punto que no lo hace desde el punto de partida sino que a lo largo del recorrido especialmente en la calle de La Plata que es una calle muy nazarena como siempre de hecho antes se llamaba la calle de Jesús Nazareno pues están parados en un sitio determinado con los hijos con los nietos con los padres con todo y en un momento determinado se incorporan a la fila y además siempre nunca se corta una familia es decir puede ir una familia con siete miembros y nadie se mete dentro de eso espera que pase la familia al respecto y cortan ahí entonces se incorporan que curioso la familia que va detrás espera un poquito se incorporan las nuevas y se continúan bueno ya vemos que está ya tenemos aquí a la imagen del lavatorio que es una imagen de misterio pues se quedan dos imágenes sobre el trono el paso está sin terminar está hecho en madera de cedro y se está haciendo en un taller de hermanos en los paneles que van entre la talla de color gris en su momento porque estos son un trabajo muy costoso que hay que ir haciendo poco a poco a lo largo de varios años y ahí irán uno bordado en seda con imágenes de la pasión de la propia cojadía y todo alusiones alusivas a la pasión de Jesús también si vemos en los costados y en la esquina van unos paneles que todavía están también sin acabar que están por incorporar con las callas y los distintos motivos también de la pasión esperamos que para el próximo año se haya terminado y concluido bueno y si no es para el próximo año porque la economía en este tipo de asociaciones como en todas en este caso asociaciones religiosas pues siempre casa pero bueno se va saliendo y si no el año que viene en el próximo como le digo yo espero que esté ya concluida la banda que estamos escuchando es la que acompaña al Padre Jesús si no me equivoco o a la del lavatorio el egoísmo es la manera que va acompañando al lavatorio al Padre Jesús por tradición casi siempre la mayoría de los años la acompaña la banda municipal aunque además el titular de nuestro Padre Jesús la han acompañado bandas de tanto prestigio como empezando por la propia banda municipal que es una banda de gran prestigio y que para nosotros muy querida la han acompañado la legión Mario Año la ha acompañado el regimiento el grupo de regulares 5 de Melilla la ha acompañado la banda de la Guardia Filil la ha acompañado un regimiento de úsares un regimiento real de úsares de Aranjuez que han sido muchas bandas muy conocidas muy prestigios que han tenido un gran atractivo para el público el viernes año pues si le parece vamos a escuchar unos minutos a la banda y seguimos un gran atractivo ¡Gracias! 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 Es muy propia del neoclasicismo, son imágenes muy reales. Sí, sí, sí. ¿Cuántos costaleros van debajo de la imagen? ¿Lo sabemos aproximadamente? Sí, creo que son 40, son todos mujeres. 40, son todos… Ah, estas imágenes son todos mujeres. Sí, hoy los portadores, tanto a costal como a hombros, tanto los hombres de trono como costaleros, van a tener un mal día, por la temperatura más que nada. Porque cuando es buen día para alguien, siempre para otro alguien no es tan bueno, ¿no? Claro, correcto. En este caso para ellos va a ser un día duro, porque además esta cofradía hace el recorrido más largo de todas las hermandades y cofradías de Vera, más largo en metro y en duración, en tiempo y en recorrido. El recorrido tiene en torno a los 1.600 metros, 1.500, 1.600 metros y están en la calle hasta las 2 y media de la tarde, entre 2 y media y 3. Si es larga, sí. Si tenemos en cuenta desde las 8 de la mañana que salió la imagen de Jesús, aunque hay una interrupción de unos tres cuartos de hora. Sí. Pero, bueno, el lavatorio ha salido a las 10 en punto. A las 10 en punto, sí, señor. Porque tenemos la… se quiere respetar mucho la puntualidad y ha salido a las 10 en punto y hasta las 3 casi no se va a recoger, con lo que son cinco horas seguidas con un sol como el de hoy. Sí, sí, sí. Y luce… Abrazador. Sí, sí, es cierto. Sí, es verdad que hay que recordar que la procesión empezaba a las 8 en punto de la mañana, muy puntuales. A las 8 en punto se ha abierto la puerta y ya salió la… Sí, me ha sorprendido mucho, pero ya ha sido en general la puntualidad y el respeto en cada procesión de Vera, ¿eh? Ha sido increíble. Sí, sí. Se respeta muchísimo, ¿eh? Que se lleva muy a rajatada, ¿no? Sí. El respeto, el silencio y entre cofradía el respeto a la otra. Sí, también lo he notado mucho, que hay mucho respeto entre una cofradía y otra y eso es verdaderamente de admirar, eso es admirable. Sí, sí. Hay sus pequeñas bromas entre bastidores, ¿no? Porque también eso sirve de estímulo, de incentivo, ¿no? Pero, bueno, siempre de puertas para adentro. Correcto. Cuéntenos algo más de la imagen, don Gabriel. Ahora mismo, bueno, le voy a comentar algo porque acabo de ver una imagen del estandarte. Sí. Bueno, antes hemos comentado que la Cruz de Guía se hizo en un taller de los hermanos Lama en Córdoba, uno de los febres de prestigio en Córdoba y se estrenó en el año 2000. Y ahora volvemos a ver el estandarte. Ese estandarte, todo lo que lleva es original, o gran parte de ello, es la pintura, ¿no? La pintura de un cofrade actual que tiene un cargo directivo en la cofradía, en la Junta de Gobierno, que es eso alertamente, que lo pintó para sustituir la pintura original que se conserva en la ermita, marcada en la ermita, el estandarte se hizo en 1875 y, bueno, lógicamente está muy reformado porque el tiempo hace su trabajo de deterioro y lo va dañando, ¿no? Y se hizo en 1876 y como curiosidad, porque siempre el valor de las cosas, cuando pasa mucho tiempo, tiene su punto atractivo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues costó 5.958 reales de bellón, que no sé a qué equivaldría ahora, pero debía de ser una fortuna. Por aquel entonces, seguro, ¿eh? Seguro, porque además aquel año quedó en la cofradía. Seguro y seguramente que a la cofradía le costaría muchísimo trabajo. Sí, quedó una deuda importante y yo creo que el culpable fue el estandarte. Pero bueno, ahí sigue puesto en pie, ¿no? O sea que se ha amortizado después de casi 150 años. A la imagen del lavatorio, que es la que estamos viendo ahora entrar en la Plaza Mayor, entregar a la Plaza Mayor, la acompaña una agrupación musical que es la Virgen de las Mercedes de Oria, que es una banda que lleva varios años acompañándonos y siempre lo ha hecho con este paso. Le compuso una marcha, el lavatorio, que se llama A los pies de tu cruz, creo que fue hace cuatro años. Esta cofradía, bueno, tiene la fortuna de... Siempre esa marcha la interpretan en algún momento del recorrido procesional. La estrenaron en un concierto que dieron en la ermita de San Ramón el año que la compusieron. Y, como digo, en algún punto del recorrido siempre la interpretan. Esta cofradía tiene un importante patrimonio musical dedicado, ¿no? Todas las imágenes, las tres imágenes que procesionan hoy, tienen varias marchas dedicadas por... Cada una. ...compositores, sí, compositores. Vivera, especialmente por Francisco Soler, el director de la Banda de Música, ha compuesto varias. Una de ellas dedicada, que se llama Subida de Jesús Vendera, que también se interpreta en la Subida de Jesús. Primero, se interpreta en nuestro Padre Jesús, que es también una tradición de mucho tiempo. Y luego, se interpreta en su vida Jesús Vendera. Bueno, ya vemos que, poquito a poco, va haciendo entrada en la Plaza Mayor también la siguiente imagen de la cofradía, precedida por los romanos, don Gabriel. Sí, un grupo de romanos que... Porque parece que un Viernes Santo sin romanos se queda en la mitad, ¿no? Sí, sí, es cierto. Se queda en la mitad, no está el Viernes Santo, se echan de mero. Además, en Vera, desde hace mucho tiempo, siglos, porque ya en el siglo XIX, también se habla de los romanos, que en realidad aquí no se dice en romanos, se dice en judíos. El pregón que hemos oído antes, del que hablaremos también un poquito ahora, se le llama el pregón del judío. El judío. Cuando realmente es un soldado romano el que lo hace, ¿no? Es un soldado romano. Y siempre el Viernes Santo en Vera, un día de tradición de judío o de romano, porque aquí había una agrupación de romanos de hace mucho tiempo, hasta que, bueno, la ropa se deteriora un tanto que se dejaron de salir y no se volvió a hacer otro. Se hizo otro, una hermandad, la hermandad de la Virgen, hizo otro grupo de romanos, le hicieron ropas nuevas, pero bueno, duró un poquito tiempo. Se harían unos cuantos años, pero dejaron de hacerlo. Y entonces, por eso le digo que después de tanto tiempo, siglos de romanos aquí, pues, se echaría de menos el que no hubiera un grupo de romanos en Viernes Santo. Y hablando del pregón del judío, que le decía antes, mientras se incorpora la imagen titular a la procesión, pues, hablando del pregón del judío, le diré que el primer dato escrito del pregón del judío es de 1877, aunque ya se hacía antes, pero ese año se le empezó a pagar, a dar una gratificación a quien lo echaba. Entonces, hay un apunte contable en un libro de cuentas de la cofradía de ese año, en el que dice que para el que echa el pregón del judío, una serie de puntos, hasta que llega la columna del contable, que pone 25 reales de billón. 25 reales de billón, sí. Ese, bueno, la ropa y tal que llevaba aquel judío, parece que, al menos en aquel tiempo, corría por cuenta de la cofradía, porque hay también distintos apuntes, en los que para una sandalia es para el judío, una no sé qué, un casco para el judío, ¿no? Pero, bueno, como el bolsillo debía andar un poco escaso, y más en aquel tiempo, donde las necesidades eran otras muy distintas, pues, bueno, aquello desapareció, pero, sin embargo, no se ha perdido el pregón del judío, sí se ha ido echando cada año. La cofradía hizo un traje para que un judío, iba a decir un soldado romano, también vale, ¿no?, una persona de vera pudiera echar el pregón del judío después de la subida de Jesús, porque lo mismo que el Viernes Santo sin un judío parecería menos Viernes Santo, la subida de Jesús sin la lectura del pregón, parecería también menos subida de Jesús, aunque por sí misma tiene un gran valor e importancia para todos los viernesenses. ¿El pregón que se lee es el mismo todos los años o varía en algo? Sí, es el mismo todos los años. El pregón no es una idea que se le ocurre a alguien y hace ese texto. Ese pregón se encontró en Nápoles en el siglo XVII, creo, cuando Nápoles todavía pertenecía a España, y el original está en el archivo de Simanca. El texto que aquí se lee no coincide exactamente con el texto del que se conservan Simancas, que se encontró en Nápoles, pero sí coincide en muchas partes de él. Hay algunos añadidos y ahí puede haber a lo mejor alguna palabra cambiada o suprimida y añadida por otra. No sé en función de qué ni cómo se ha ido haciendo esa transformación, pero la base del pregón que hemos escuchado hace un rato es la de ese pregón que apareció en Nápoles, que creo que ponen en el cabezamiento, sentencia de Pilatos, leída para condenar a Jesús, encontrada en la ciudad de Aquila, en el reino de Nápoles, y que se conserva en la ermita, hay una copia, lógicamente, pero es la copia del que se conserva en Simancas. ¿Y hay alguna razón, el pregón, porque se lea, de alguna manera decirlo, cantado? O sea, ¿no he leído? ¿Tiene alguna explicación? Porque a mí también me ha llamado mucho la atención. No, pero bueno, no sé si hay, no sé por qué se hace así, porque en ningún momento yo he leído todos los libros de actas que hay, en los que quedaron, en los libros de cuentas de la normaldad, pero no se hace mención a por qué se hace así. Pero bueno, supongo, tú eres muy joven, pero antes había un pregonero en los ayuntamientos, un pregonero municipal, que por las plazas y por las distintas esquinas de mucha fluencia de gente, echaba un pregón y lo hacía también como una especie de salmodia, con un soniquete, una musicalidad y tal. Bueno, y aquí se hace así, no sé por qué con ese tono, con ese ritmo, soy profano en música, no sé cuál sería la palabra adecuada, pero no sé, empleemos tono, no sé por qué se hace con ese tono. Pero queda muy bien, queda muy bonito, es un pregón con un ritmo así un poco aflamentado, sin exceso, y que le da un toque muy particular. Sí, sí, y hemos visto que la plaza en ese momento totalmente en silencio, mucho respeto absoluto, y hay que decir que la plaza estaba absolutamente repleta de gente, y aún así se guardaba mucho silencio. Sí, sí, a pesar de que desde arriba, yo tengo la costumbre de verlo siempre desde arriba, al lado de la imagen, la visión que hay es como una alfombra de cabezas, porque es toda la plaza ocupada por personas que acuden a escucharlo, sin embargo, el silencio es absoluto. Y es curioso desde ahí arriba, porque ves a todos de cara, observar la cara de todos. Todo el mundo está espestante, nadie se distrae, nadie habla con el de al lado, casi nadie pestaña. Ha sido un momento mágico. Sí, ha sido un momento mágico. Con muchos sabores, vera, tenemos la fortuna, la suerte de que pertenece a esta cofradía, de ese momento tan tradicional, tan entrañable, tan querido, y con tanto sabor de vera. Sí, la verdad que yo me he sorprendido gratamente y desde aquí quiero invitar a la gente y a las personas, señores y señores que están viendo a través de Radio Televisión Indoor o totalmente de indirecto, este Viernes Santo de Vera, que el año que viene se animen, porque de verdad hay que venir aquí y vivirlo a disfrutar, pero en directo, en esta plaza mayor también tan mágica de la ciudad de Vera y disfrutar de este Viernes Santo, que, como hemos dicho anteriormente, acompaña también el tiempo, tiempo soleado, más bien veraniego que primaveral. Bueno, ahí estamos ya viendo en pantalla a las autoridades pertinentes que preceden al paso que en breve llegará a la plaza mayor y, como no, esa legión, haciendo esas espectaculares acrobacias a lo que nos tiene ya más que acostumbrados en Semana Santa con sus metralletas. Ahora es cuando se va a incorporar la imagen de Jesús una vez que ha pasado el lavatorio. Y, bueno, no había dicho que el lavatorio es un paso que ha tenido muchas transformaciones. Vino a Vera en el año 50 y tenía un cuerpo de horquilleros propios. Fue prácticamente el primero que tuvo un grupo de horquilleros propios en esta nueva etapa después de la guerra civil. Y luego se le hizo un trono a ruedas también cuando decayó, digamos, aquella euforia de Semana Santa. Se le hizo un pequeño trono a ruedas y en los años 90, no, perdón, en el año 83, ese pequeño trono se hizo uno más grande, pero también a ruedas, en un taller de aquí de Vera, pero en un plan más doméstico, digamos, en el taller de Diego Ortiz Garrido, en el que trabajó él mismo y Francisco Soler Carmona, que hoy en día ocupa un cargo en la Junta Directiva de la Cofredía. El 5 de abril de 1996, ese paso que se hizo en este taller de aquí de Vera, se adapta para ponerle varales. Y entonces, 60 jóvenes de aquí, entre 15 y 17 del año, aproximadamente, o 18, sacan ese día de en el salto del año 96 a la imagen del lavatorio. Luego, en 1999, son mujeres las que se incorporan a llevar el lavatorio, pero entonces lo llevan también a varal. Y en el 2015 se le quitan los varales y se le ponen trabajaderas para llevarlo a acostar, que es como se lleva ahora y lo llevan este grupo de 40 mujeres, el grupo más numeroso porque es necesario ir cambiándose a lo largo del recorrido, porque, como hemos dicho, es un recorrido muy largo en tiempo y en distancia. Bueno, pues ahí vemos en pantalla, señoras y señores, esa bonita imagen del Cristo Jesús de Nazareno, ya emprendiendo su marcha por esos 64 portapasos hacia su calvario, esa penitencia que esta mañana se le otorgaba o se le anunciaba a través de un soldado romano en la Plaza Mayor de Vera. ¡Gracias! 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 Número 2 ¡Vamos! 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 Bueno, pues ahí podemos comprobar el respeto absoluto. Porque es cierto que lo comentábamos anteriormente, la Plaza Mayor está repleta de gente y hay un silencio espectacular. El respeto absoluto ante esa imagen también. Sí, es una imagen que despierta mucha devoción en Vera y aparte de ese respeto es que es tradicional en Vera guardar silencio mientras refieran la imagen. Creo que están cantando una salita. Vamos a escucharla. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene varias marchas compuestas, una de ellas por un anterior director que se llamaba Francisco Frías, que se le dedicó a los años 50 y ahora por la subida de Jesús Embera, otro beratense, también miembro de la confradía y componente de la banda, Juan Francisco Alonso, le compuso otra con motivo del 75 aniversario, se llama JHS, que también se va interpretando a lo largo del recorrido. Bueno, la primera vez que, también como una curiosidad, la primera vez que acompañó la banda a la imagen, no a la imagen, a la confradía, porque realmente en esa acta no dice a qué imagen acompañó, solo que se le pagaron 120 regales de billón, volvemos al regal de billón, parece que es la moneda de curso legal hoy, en el año 1875. Aunque también debía de venir de antes, aunque no hay constancia, en ese tiempo había familias con una buena situación económica en Embera, y en la acta se ve como tal miembro de la confradía da una tal cosa, otro da una tal otra, o pagaba los gastos que por traer un organista, un violinista, para las novenas, y yo sospecho, no deja de ser una conjetura, de que alguien se estaba haciendo cargo del pago de la banda anteriormente a esta fecha de 1875, pero tampoco lo puedo asegurar. Lo que sí es cierto, y eso sí se puede constatar, es que en el año 1875 se le pagaron 120 regales de billón a don Antonio Moya, como director de la banda municipal de música de vela. No deja de ser también una curiosidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues despedimos ya de la Plaza Mayor a esa imagen tan bonita y tan solemne, la del Padre Jesús Nazareno, y justo al fondo, ella está haciendo prácticamente su entrada, otra de las imágenes de la hermandad, don Gabriel, dentro de un poquito aparecerá en la Plaza Mayor. Va a aparecer la Santísima Virgen de la Piedad, ya, está ya en las puertas de la Plaza Mayor. Antes de que perdamos la imagen del titular, de nuestro Padre Jesús Nazareno, quiero aportar otra curiosidad, y es que en el año 24, creo recordar. Seguimos totalmente en directo, señoras y señores, deseando que desde aquí estén disfrutando, al igual que nosotros, de este espectacular Viernes Santo de Vera, volvemos a agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Nuevo de Vera por hacernos partícipes y por que estas imágenes lleguen a cada uno de sus hogares de la comarca del Valle de la Almanzora, los Vélez, y nuestros vecinos de Murcia, Lorca y Águilas. Don Gabriel, ¿estaba usted comentando y puntualizando algo de la... Estaba comentando que en el año 1924, por primera vez, este trono sale, bueno, este trono, lógicamente, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, ni siquiera tampoco esta imagen, porque fue la destruida en el año 37, creo que fue, la imagen anterior sale por primera vez con flores naturales. Y está escrito que estuvieron toda la noche trabajando en la colocación para que salieran, para que no se marchitaran. Y hay otra curiosidad, y es que la procesión salía a las 5 de la mañana, la subida de Jesús se hacía a las 5 de la mañana. ¿A las 5 de la mañana? Sí, porque con motivo de esta primera salida, y yo creo que fue la única en mucho tiempo, porque debe ser carísimo, localizar flores en aquella época y traerlas hasta aquí, naturales, se habla de que terminaron con el tiempo justo para que a las 5 de la mañana pudiera salir la procesión. O sea, que la subida de Jesús se hacía a esa hora tan temprana, hoy, lógicamente, eso es impensable. Claro, correcto. Y tres años después vino por primera vez una banda militar a veras, la banda de regimiento número 71 de la Verona. Creo que era una banda, un regimiento militar que había establecido en Almería. Según habla el libro de actas de ese año, debió de ser un éxito enorme. En aquella época, estamos hablando de casi 100 años, pues, de ver desfilar a soldados por allí, tocando instrumentos musicales, acompañando una imagen de San Ana Santa. Que debió de ser algo sorprendente, me imagino, para la gente de la época. Probablemente. Bueno, pues ya tenemos en pantalla a la última imagen, si no me equivoco, de la hermandad de la cofradía, don Gabriel. Es la imagen que cierra el desfile profesional de la cofradía de Jesús. Y es la Santísima Virgen de la Piedad. Es una obra muy reciente. Es del año 1999 y la hizo un imaginero cordobés. Y va sobre un trono también de otro artista cordobés, José Carlos Rubio Valverde. Que es una joya. El trono es realmente una joya. Es madera de cidro también. Tiene un peso aproximado de unos 900 kilos, ya puesto en la calle. Y lo llevan. También se llevó al principio, en un primer momento, se llevó durante unos años con Varal. También, con un grupo de jóvenes, los jóvenes que empezaron a llevar el lavatorio, que decíamos antes, pasaron a esta imagen cuatro años después, cuando vino, en el 99. Y hasta que hace unos años se cambió el Varal por la Trabajadera, digamos. Y desde entonces lo llevan a acostar de una forma admirable. Solo hay que fijar la vista en la imagen, en el paso, para darnos cuenta de lo bien que la llevan, del esfuerzo que hacen. Y sobre todo, insisto, porque hay que ver el sol, que ahora mismo está cayendo. Y ahí debajo, los grados son muchísimos más de los que tenemos aquí afuera. Vamos a escuchar unos minutos la banda que acompaña a esta bonita imagen. 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 Bueno, don Gabriel, ahí tenemos en pantalla ya disfrutando de esa bonita y espectacular imagen que era lo que estábamos comentando, a micro cerrado, que es la joya. Sí, es verdad que es una joya. Hombre, para mí personalmente, como el titular, no hay otro, pero bueno, reconozco que esta es una imagen muy devocional, que despierta mucho sentimiento y en la que muchas madres se ven reflejadas. Esta imagen viene a verla, como digo, en el año 99 y fue bendecida el 20 de marzo por don Manuel Menchón Domínguez, que en paz descanse, que fue el párroco que había en ese momento. Era el párroco que decíamos que había en ese momento. Inmediatamente después de la bendición se trasladó a su ermita de San Ramón para procesionar ese Viernes Santo del año 1999, que fue la primera vez que salió. Va acompañada por la banda de la Santa Cruz de Almería, que lleva también mucho tiempo acompañándola a la imagen y a la cofradía. Y recuerdo que esta banda de la Santa Cruz, la primera vez que vino a Vera, vino para esta misma procesión, para el Viernes Santo a mediodía, y cayó el diluvio universal. Era increíble el agua que caía. Bueno, tuvo un mal estreno en cuanto a eso, pero bueno, después ha seguido acompañándonos y siempre con mucho besito, como podemos comprobar. Ahora se lleva a acostar, como he dicho, empezó llevándose con un varal, con varales, mejor dicho. Y la banda, ah, no he dicho que esta banda también le tiene dedicada marcha a la cofradía. Una de ellas precisamente se llama Piedad, que fue estrenada en el 2015 con motivo del 75 aniversario de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. ¿De dónde procede la banda que acompaña la imagen? Es de Almería, es de Almería, la banda de la Santa Cruz de Almería. Supongo que ahora la Corporación Municipal se incorporará o se habrá incorporado ya a presidir la procesión. Antes lo hacía con la imagen que el padre Jesús Nazareno, ahora lo hace con la Virgen de la Piedad porque es la imagen que cierra el tejo procesional. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos y a ustedes darles las gracias también. recuerden que estamos totalmente en directo que a la vuelta de la bajada del Calvario volveremos a conectar la señal totalmente en directo de Radio Televisión Ingalo para que ustedes disfruten de la llegada de las imágenes a la Plaza Mayor de la Hermandad del Padre Jesús de Nazareno. Y mientras tanto podrán disfrutar de toda la Semana Santa de Vera de estos días desde martes, miércoles y jueves santo. Desde aquí muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.